Mostraremos el control de un motor a pasos mediante Qt y Arduino Entonces primero quiero demostrarles las conexiones Un puente H conectado al motor a pasos que es unipolar Conexión al Arduino y a una fuente Demuestro como se ejecuta Este sistema es de un motor a pasos y dos servomotores Entonces el line edit es del motor a pasos Si lo pongo en cero Se va a mover a un valor absoluto del cero Si lo pongo 360 Va a girar la vuelta completa Y si lo pongo a 180 Va a girar del otro sentido Regresando a 180 De lo rescatable los problemas que tuve a la hora de resolver esto Es primero que el release de Ubuntu o al menos el que yo tengo Me marcaba errores en el puerto Ejecutaba unos cuantos mandos en el serial Y se desconectaba el puerto Entonces era una bronca También otra cosa que estuve batallando Es que iniciaba el Arduino IDE Y luego iniciaba el Qt en la misma instancia del sistema Y pues me generaba conflicto en el serial Porque nada se puede usar un solo serial Entonces lo que hice fue cargar el sistema El programa al Arduino Reinicie la máquina Y ejecutaba Qt con el programa Y ya no había ningún problema con el serial También hay que Que por el caso de que uso LineEdit en vez de un slider Como los aeromotores Es que al parecer el motor a pasos agarraba cada valor Y cada valor que seleccionaba del slider Por ejemplo aquí se puede ver Que son valores unitarios O sea va de cero Y va contando todos los valores Hasta el valor que le agregaste Y el Arduino se tardaba mucho Para generar este código Y pues era step by step Y era muy lento Para mi utilidad Entonces sería todo Gracias